Bienvenidos amigos en una nueva edición especial el día de hoy. Para empezar con la fecha siempre, como me gusta hacerlo, estamos a día miércoles 23 de diciembre del año 2020. Traigo una actualización de lo que está sucediendo en estos momentos en Washington. Las reacciones a todo lo que sucedió el día de ayer con respecto a lo que el presidente Trump dijo sobre el bill, que era un bill básicamente un desastre miserable porque era una cantidad muy inferior a lo que se había dicho originalmente que se iba a incluir, que en el Curse Act fueron 1,200 y él esperaba que fueran 2,000 dólares y está pidiendo que se haga una enmienda a todo esto para poder firmar el bill y si no existe la posibilidad que él pudiera llegar a vetarlo. De ser así, hay ciertas cosas que pueden pasar. El Congreso va a tener que reunirse nuevamente si no logran acordar algo con él. Aunque quiero decirles también de que ya Nancy Pelosi ha dicho y ha hecho un llamamiento a todos los representantes de la Cámara Baja para que el día de mañana sometan ya un bill enmendado que incluya los 2,000 dólares, el cheque de estímulo para todas las personas. Se desconoce aún si para los dependentes serían siempre nada más los 600 dólares o si serían 2,000 dólares. Pero sí se entiende que mañana, lo escucha bien, día 24 de diciembre, justo antes de la Navidad, un día festivo, ellos estarían en Congreso iniciando sesión para someterlo a votación. Entonces, y pudiera, como ya dice, la idea es que cuente con un consentimiento unánime para que no tenga ningún problema, al menos en la Cámara de Representantes y que de esa manera servido al Senado y sean ellos los que básicamente tengan la última palabra, la decisión final, pero que por ellos no va a quedar. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el inconveniente que ha estado saliendo a la luz también de todo esto y lo que representaría? Fíjense, por ejemplo, los cheques de estímulo que son de 600 dólares, tal cual como ellos lo armaron, el bill actual, el de los 900 billones, representa que 166 billones de dólares. De esos 900 serían utilizados para cubrir ese cheque de estímulo. Al subir esa cantidad de 600 dólares a 2.000, lógicamente va a subir también la cantidad del bill. Recordemos a todo esto que los republicanos no querían que excediera de un trillón de dólares. Esa era lo que dijeron, que no querían que excediera esa cantidad. Pero vamos a ver qué termina pasando con todo esto, ¿verdad? Entonces, si son, si son, todo esto va a depender de la cantidad del bill. No se sabe con exactitud a cuánto pudiera ascender, porque no sabemos, por ejemplo, si los dependentes serán incluidos en estos 2.000 dólares o si solo se le darán los 600. Todo eso va a influir. Pero, por ejemplo, fíjense acá, porque hay un estimado que han sacado ya y dicen que si son 2.000 dólares por adulto y 600 dólares por depende, el costo aproximado para poder cubrir todo esto serían 500 billones de dólares, según Bill Hoagland, quien es vicepresidente del Bipartisan Policy Center. Entonces, automáticamente ese bill que actualmente es de 900 billones subiría a 1.24 trillones, que es una cantidad que ya antes había sido rechazada por los republicanos. Ahora, el presidente Trump también había dicho que él quiere que se eliminen algunas de las cosas que están incluidas en el bill actual de los 900 billones. ¿Cuáles son esas cosas? No lo sabemos con exactitud, porque él hizo una mención de cosas que no eran necesarias. No sé si él está refiriéndose a que se disminuya la cantidad o que se elimine en su totalidad, pero las cosas que estuvo mencionando él en los ejemplos en su discurso de 4 Minutos del día ayer que puso en Twitter, entiendo que casi todas eran millones y no hacían una diferencia tan grande como para poder decir que va a disminuir mucho eso, ¿verdad? O ahorrar, digámoslo así. Entonces, como les digo, el día de mañana la Cámara de Representantes tratará de pasar este bill por consentimiento unánime. Hasta ahora, por el lado de los republicanos, ha sido Josh Hawley quien apoya la propuesta del presidente Donald Trump. Sabemos quién es Josh Hawley, el que estuvo la semana pasada queriendo que se diera un bill, un cheque de estímulo por 1.200 y que fue bloqueado cuando él quiso lograr la votación de todos que levantaran la mano. Entonces, él es el único republicano que ha salido así directamente, que ha dicho que está de acuerdo y que apoya la postura del presidente en ese sentido. Sin embargo, muchos analistas políticos lo que están diciendo es que esta medida, aún pasando la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, el Senado haría algún tipo de oposición. Y es ahí donde radica el mayor problema, porque ellos se van a poner a la defensiva y tal vez no lo van a querer pasar. Entonces, esto automáticamente, amigos, porque todos los que estuvieron pendientes de los videos que he estado sacando, con el bill anterior, ya Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de la Administración Trump, había dicho que la próxima semana iban a empezar a recibir los cheques de estímulo. Ahora, con esta enmienda, esto se retrasa y seguramente, esperemos que sea, aunque sea por algo bueno, este retraso y que se dé los 2.000 dólares, claro. Pero estamos hablando de que entonces, si lo pasan la semana que viene, porque seguramente mañana lo votaría la Cámara de Representantes y después el Senado. Y de ser así, al menos sería como una semana de retraso para que después lo firme también el presidente Donald Trump. El único inconveniente que yo le veo es que Mitch McConnell aún no ha dado un comunicado en respuesta a esta petición del presidente. Sí se ha dicho, ha salido en algunos medios, de que algunos oficiales de los que trabajan con él en su equipo de trabajo están analizando la situación, pero no han querido pronunciarse al respecto. Si están de acuerdo, si lo van a rechazar, lo van a objetar, ¿qué van a hacer? No se sabe aún. Eso es, digamos, por el lado de Mitch McConnell. Luego Nancy Pelosi dijo, si el presidente en verdad quiere unirse a nosotros con los cheques de 2.000 dólares, entonces debería llamar al líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, él es el líder minorista de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, debería llamar y convencer a Kevin McCarthy para que tengamos consentimiento unánime en su petición. Eso lo escribió a todos los demócratas Nancy Pelosi hace unas horas. Entonces, todo el país, continúa diciendo ella, sabe que es urgente para el presidente firmar este bill. Para ambas cosas, mantener el gobierno abierto y también mandar el alivio económico para el pueblo americano. Entonces, todo eso es lo que se ha estado diciendo. También otra de las representantes demócrata, ella, Alexandria Ocasio-Cortez, dejó ver que ella junto a la representante Rashida Clive ya tienen una enmienda lista, que es para los 2.000 dólares y que está listo para incluirlo y que se pueda votar por dicha enmienda. Como quien dice, ella escuchó todo esto de los 2.000 dólares y vinieron inmediatamente y dijeron, aquí está la enmienda lista para ser votada, incluyámoslo, hagámoslo ahora. Y también sabemos de que Bernie Sanders, George Hawley, ya ellos incluso ya con Bernie Sanders, ya había junto con Kamala Harris sugerido que fueran 2.000 dólares hace varios meses. Entonces, ella tenía también algo por escrito que también seguramente pudieran rápidamente actualizar unas cositas ahí y enviarlo para que sea votado también. Como pueden ver, amigos, hay varias cosas que están sucediendo. A menos que salga una noticia muy buena, pero lo más seguro es que hasta el día de mañana estaré dando una nueva actualización de cómo va, si ya escuchamos por parte de Mitch McConnell qué va a pasar, si respalda esto o no, a qué atenernos. Así que lo invito a que esté atento a este canal. Howard Melgar les saluda. Así que los veo en un próximo video. Gracias.